Buen trabajo, CIA. Seguid así y pronto nos iremos a casa. Se acabó el entrenamiento. Veamos de qué sois capaces. Seguiremos solos. Tomad esa bandera. El destino del mundo libre está en vuestras manos. Hemos ganado las tres últimas rotas. Representáis a la agencia. Trabajad con limpieza y rapidez. Cuatro rondas. No bajéis la guardia ahora. Tiempo de misión en marcha. Aplastadlos. Cinco rondas ganadas. Los estáis bachacando. Equipo de la CIA. Defended nuestra libertad. Hacéis que parezca fácil. Bien hecho. Sabéis dónde están. Encontrándolos. Cuide a vosotros. Tona de misión asegurada. Tona de misión asegurada. ¡Suscríbete al canal!